¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡No venidos! ¡La sigue! ¡Gol! ¡Razo! ¡De David Rodriguez! ¡Para Majadota! ¡La pecha pasa, para Bando, para Lilo Bando! ¡La pecha, Bando! ¡Bertón! 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 Para el comienzo de partidos! Para el comienzo de borracheros de goles! ¡Arga! Coltada y controla Bé! Está doblando con los jugadores a Pelota, se mete a Pelota, se mete la pelota ¡Haz upside! ¡Ha rematado en los pelotas! Increíble en el trado Saca de la esquina, casi el tercero ¡Se puso, puso, puso! ¡Sigue puso, puso! ¡Fuera! ¡Sin remate de Bento, rosa con el palo! Fuerte... ¿El demás había fuera de juego? Sí, sí, había fuera de juego Había fuera de juego Había fuera de juego y no no la pelota para atrás eso a la pelota la pelota que la puede dejar hueco rebata el rebato Alfredo 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 está encendido ahora arriba, ahora para Zanzolia avanza el ataque ahí está Alfredo, vaya rebote vaya rebote que tiene Alfredo si pones la misma foto en tu cuerpo avanza Néstor, 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 Néstor Néstor, Néstor por atrás ojo vos, cojo la pelota a los institutos casi vamos a ver Jesús y con esto ya vamos a ir al descanso lo que está llenando terminando a la hora ahora vamos al descanso no, vamos al descanso santo el bebé el reto el cortotos rollo bajo el reto y compromiso con la familia de Pavela la que forma en parte gracias a todos enormes el remate el remate controlado el remate para Adai busca Adai Adai la pesa nada no hay nada la pelota a ver la deje empezaba el Pobleto la pelota para Pablo García fuera Pablo García Pablo García para Adai Adai con Cheque busca Cheque busca Cheque intenta meter la pelota por dentro Cheque para Berto la gacha del López fuera y va a ser saca de esquina ahí va el López va a sacar el córner la pone cortita la pelota para Adai adai juega la pelota el López vale López que la cuelga rebote y se pasea por el área a los puntos Pablo García mal se equivocó no, pero ahí saque de banda saque de banda saca rápido Pablo García busca Pablo García busca Pablo García busca Pablo García busca Pablo García para Adai busca Chica busca Chica le pega Chica arriba minuto setenta de partido la pelota la corta cuidado la que ha podido liar la que ha podido liar la que ha podido liar entre el defensa y el portero va a sacar la pelota esta el pone que se trata la bestanza a ver que pase ahora que de todo otra vez a Sol y al por medio y va a sacar el raro y va a bajar la banda va a ser Sergio Llamas Sergio Llamas te va a poner la pelota al fuego otra vez por bien en el área pues nada se ve que la charla ha servido de poco espérate más charla la amarilla amarilla Zosulia la amarilla Zosulia a ver si te tranquilizas un poquito vamos a ver Llamas dice que la tercera va a la vencida vamos a ver si va a sacar el correr va a sacar Sergio Llamas saca Sergio Llamas va a la pelota y se ha llevado todo el total y va a recuperar la baja otra vez a Llamas cuidado que puede saltar va a la pelota para Mario otro de barrio intentaba llevar a ruby y vamos a cortar el partido y absolutamente de todo todavía jugador a tierra falta ahí va el baro Busto va a poner la pelota al juego minuto 82 casi saca el baro Busto para solo despeja la pelota al cero la gacha arriba este sí que se ha ido del instituto la cabeza a toda la pelota para Iván Rodríguez Iván Rodríguez vamos con rebate por la tercera ahí estaba sacada la pelota Álvaro Busto saca Álvaro Busto el baro Busto la pelota para Rivelles no había fuera de juego penulta para Ernesto 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 fuera fútbol fútbol juega al cortado a ver el cartel venga penulta para el baro Busto espérate se va el baro Busto se va el baro Busto a ver a ver capitán 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 se ha tirado la pelota para Mario muy forzado va llegado muy forzado y se ha perdido casi el rey bajada vaya fallo vaya fallo en la entrega de de Bosquera y el apagio va a estar caro está diciendo Fran Fernández que todos para arriba y sin tonterías en defensa viene a fallo y salguita en medio a ver cerquita el triunfo salón para el bollano y de esta pelea la pelota de la cordón llega Dalbao Dalbao se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó la luna de la cordón la cordón trae la bajada hasta ahora salida salida a t ¡Gracias! 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 ¿Has pasado algo con el cuarto árbitro? ¿Por qué iba a enseñar una tablilla? ¿A mí? ¿Te lo has inventado? Yo no he dicho ni Pío Bueno, no sabéis ni lo último que había dado No he dicho ni Pío Es que no sé a qué te refieres Me pareció, no sé si era contra Con el cuarto árbitro, con alguien del staff de la Córmula No, 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 no Ni con nadie, ni con nadie Si me digo de puta madre con esto No jodas No he habido nada, ni con el árbitro, ni con nadie Tío, he habido nada, de verdad ¿Las preguntas? Sí, compañero Muchisito Alberto, la que ha dado a siete La que ha venido partida así en un cuarto de hora, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno Yo creo que esos primeros quince minutos hemos tenido dos errores ahí El primer gol en un saque de esquina que me parece que se ha quedado no sé qué jugada ha sido se ha quedado en la segunda jugada donde tenemos que salir y bueno, en el tiro ya del jugador pues ha hecho gol no sé qué ha sido chiqui y... el equipo creo que ha reaccionado bien hemos tenido el balón, hemos circulado bien ha llegado el empate un centro bueno y un buen remate de David es decir, el escala siguiente jugada me ha producido un error pues infantil un balón que está controlado no hemos cogido referencia dentro de segunda línea, o sea, dentro del segundo gol Alberto me parece entonces, bueno, pues creo que el equipo no ha perdido la cara al partido en ningún momento lo importante dentro de un grandísimo equipo es el Alcorcón por eso va en la terminación de puestos recificados y bueno, pues te vas fastidiado porque todos tenemos siempre la esperanza de haber logrado algo positivo aquí pero ya te digo que bueno que al final esas dos acciones pues nos han costado nos han costado el partido Francisco de la Coba de Grada 7 habéis tenido el partido ahí con el 2-1 habéis aguantado hasta el final incluso a última hora la habéis tenido en esa ocasión de Mario habéis aguantado bien al Alcorcón, ¿no? Sí, por eso te digo nosotros sabemos que ellos en transiciones se salían muy rápido luego te quitan han quitado a Berto ya no sé lo que ha hecho la quita rodillada y ya han quitado los dos toda la gente por fuera nosotros lo que lo hemos encontrado ha estado bien hemos hecho un cambio de sistema en los partidos hemos empezado con 4 atrás y al final hemos hecho una variante porque creo que la presión nos ha salido mejor a ellos nos obligábamos a pegar el largo creo que eso lo hemos contrarrestado bastante bien aceptamos una jugada de partido porque al final ellos tienen buenos jugadores como nosotros los jugolistas entonces, bueno al final hemos parado hemos llevado un poquito mala iniciativa al segundo tiempo pero luego a dos ocasiones pero a dos ocasiones de mal la de cabeza sobre todo que ha sido muy clara y luego otro tiro un pase de David en un error porque hace que se demoría al ceder el palo en atrás y el tiro de mare también que ha salido muy flojo bueno lo hemos intentado creo que el equipo ha tenido una actitud fenomenal y bueno ya te digo que lo hemos fastidado porque creo que podemos haber sacado algo positivo pero bueno al final esto es fútbol y esto se defiende en goles Carlos ¿quieres preguntar? ¿no? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Víctor? Víctor de Grada 7 ¿Míster? quería preguntarle cuál es la opinión sobre el líder el rival que ha tenido hoy bueno pues un equipo muy sólido de todos aspectos que sea muy clara para que lo que está trabajando fenomenal y al final está ahí la situación en la tabla ¿no? al final el equipo un equipo con mucho empaque con su equipo que lo tiene bueno que ha defendido la temporada pasada y al final tiene jugadores como Oskera o Javi Lara que no ha jugado tampoco futbolistas que que Badín bueno es un equipo con mucho chiqui con mucho empaque en la categoría y al final le dije bueno es tener la posición en la que se encuentra en la tabla que es el primer clasificado un análisis del presupuesto que está aprendiendo si vas a ver el parque en directo porque jugaban de forma abriada y que resultado te gustaría que resultado me gustaría me gustaría ganar a nosotros el resultado a ver al final son dos equipos que están con nosotros ahí peleando por el descenso el Fuella está en una situación muy complicada imagina que es un partido vital si quieren salir y el San Fernando un equipo que ha ido de menos a más con la llevada de Pablo Alfaro el equipo ha crecido mucho deportivamente sobre todo en puntos y es un rival complicado entonces ya te digo para nosotros la semana que viene pues un rival difícil otro rival que está ahí entonces bueno pues en nuestras últimas jornadas pues todos miramos los resultados miramos los rivales el Inés Salvador ha perdido bueno pues nosotros tenemos que seguir puntuando intentar sumar puntos la categoría es como yo siempre digo está muy igualada está claro que hay equipos que por lo que sea pues están por encima pero nosotros tenemos que seguir sumando puntos y y esperar que bueno te digo por suerte dependemos de nosotros para seguir en primera red que bueno espero que el equipo con actitud de hoy y como ha trabajado el equipo seguro que lo conseguimos ¿alguna pregunta más? ¿no? gracias compañeros gracias a vosotros cuando queráis a mi medio si Carlos primera pregunta hola Frank Carlos Gallego te quería preguntar por las primeras partes hoy seguramente será de las mejores primeras partes que hemos visto mucho tiempo aquí si si es cierto yo creo que el equipo ha empezado muy enchufado hemos tenido el acierto y otras veces no de la primera que hemos tenido marcar y bueno creo que el equipo ha competido muy bien ha hecho dos goles ha ha tenido ocasiones claras sobre todo en situaciones de ataque rápido contra ataques y y bueno nos falta un poco culminar tenemos que acercar el tercero para tener un poco de tranquilidad en esa primera parte no lo hemos obtenido y y bueno creo que en la segunda el equipo pues se ha notado un poco la tensión también de esta última jornada ha habido situaciones para los dos creo que nosotros hemos podido también matar el partido un poco antes no lo hemos hecho y eso te hace sufrir hasta el final porque nos hemos enfrentado un rival con buenos jugadores muy bien dirigidos y por lo tanto en esta categoría para ganar hay que sufrir oye has vuelto otra vez a dar con la tecla en el ancho inicial has puesto a Alberto de inicio y golito y para mí uno de los mejores del partido sí Alberto está a muy buen nivel lleva unas semanas estando entrenando muy bien trabajando yo creo que el otro día también hizo un partido muy completo fue una lástima la ocasión que tuvo y hoy la ha tenido y la ha marcado y me alegro muchísimo por él porque lo ha pasado mal ha estado mucho tiempo sin jugar y creo que es muy trabajador y que merece todo lo bueno entrepas sí Agustín simplemente hace poco contra el Córdoba en la Real Presa te quejaste de que no os pitaban ningún venal y que ya habéis estado la segunda vuelta sin venal y hoy ya parece que ha habido uno claro contra Agustos pues ha dado alguna explicación al árbitro por qué no ha pitado no, no ha dado ninguna explicación ni nada tampoco la pedimos no somos quién para pedirla sí que es extraño que en esta segunda vuelta estamos llegando y pisando más allá rival que incluso la primera y la primera sí se señalizaron 5 penaltis a favor y en la segunda vuelta ninguno y yo creo que en casi todos los partidos ha habido alguno o más o menos claro y hoy creo que ha sido claro por lo menos Agustos me ha dicho que le arrolla por detrás y le hace el penalti bueno, supongo que no lo habrá visto sí que hay anecdótico que el líder de la clasificación que no llega tanto a área rival que no en la segunda vuelta no le hayan señalizado a ningún campeón Viste le da una buena para la victoria yendo primero os centréis más en vosotros os miráis de trabajo o lo que hacen los rivales no, yendo primero estamos centrado en lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro trabajo ahora mismo dependemos de nosotros quedan 4 partidos 4 finales y bueno vamos allá por ellas con esta actitud que hemos tenido hoy que tuvimos la semana pasada creo que nos puede ir pero hay que hay que hacerlo igual que hasta ahora el equipo se está manteniendo muy constante muy regular y tenemos que seguir por ese camino Carlos que te ha contado Fran al equipo en esa segunda mitad para terminar de cerrar el partido llegar a ese tercer gol pues hemos tenido mucho espacio para correr y si tienes mucho espacio para correr o acabas las jugadas o si no tienes que volver muchos metros a defender yo creo que nos ha hecho falta alguna posesión más más larga descansar más que un baño no nos interesaba acelerar mucho el ritmo pero es verdad que le invitaba lo que estaba haciendo ellos a correr no ha faltado eso estar acertados y terminar alguna de las contras que hemos tenido bastante claras y si no haber tenido unas posesiones más largas al final bueno aquí han tenido un par de ocasiones es cierto pero yo creo que es un conflicto de nosotros mismos no hay que confeder hay que confeder sobre todo en los últimos minutos y el equipo lo sabe Víctor Víctor de Grada 7 le quería preguntar por la celebración final con la afición la comunión total con el equipo y luego quería preguntarle también si está ya pensando en el próximo partido con el D porque parece que va a ser clave para posibles aspiraciones para el ascenso estoy muy feliz del ambiente que hay en Santo Domingo en todos los partidos creo que es la mayor victoria que tiene el club esta temporada es recuperar a la afición están con su equipo están animando constantemente nos ayudan muchísimo y estoy súper feliz por eso y luego este trabajo de entrenador tiene algunas cosas buenas y otras malas y es que no te deja disfrutar de las victorias estoy pensando ya en el siguiente partido en el momento que que termina pues piensa saber que tarjetas lo han sacado si alguien cumple si no como ha terminado alguna molestia no es lo que tiene ya desde ya a trabajar y pensar en el siguiente se está montando una en la coruña por la semana que viene que si el día de las peñas están ya todas las entradas vendidas crees que esa presión al deportivo de tener que ganar sí o sí os va a beneficiar a vosotros bueno no lo sé no lo sé todavía el Deportivo juega mañana y nuestro rival no se ve pues nuestro rival somos nosotros mismos hacer las cosas bien nosotros estamos capacitados para ganar a cualquier rival en cualquier campo si hacemos las cosas bien y somos nosotros mismos yo creo que estamos capacitados de no mirar a lo que hagan los demás está claro que vamos a un estadio y vamos a un rival pero nosotros a preparar bien el partido porque yo creo que ha acabado al final del partido ya cuando se han retirado todos los jugadores ha quedado Rebelles haciendo veces como de explosión ¿por qué motivo? sí porque tienen un asunto familiar mañana no pueden entrenar y es un burrante ya quiero entrenarme le di permiso y ya está pero pero muy bien como han salido del banquillo también hoy todos hasta los últimos que quedan pocos minutos han salido súper enchufados el vestuario está muy unido está junto sos consciente de la importancia que tiene cada día y la verdad que se merece lo mejor también ¿cuál opinión ha llegado a cada hora? bueno pues lo que sabíamos un equipo muy bien trabajado no han cambiado el sistema durante la primera parte han empezado jugando con el 4 luego han pasado una línea de 3 ahí nos hemos desajustado un poco y hemos tenido que que hacer alguna modificación a nosotros también y luego también futbolistas de un enorme nivel el gol en la primera que han tenido y prácticamente la única de la primera parte ha sido un golazo tiene creo que como he dicho anteriormente futbolistas de nivel tiene un buen entrenador y por eso están haciendo una segunda vuelta bastante buena Carlos Míster hablando de las rotaciones tan famosas que no repites prácticamente prácticamente 11 de jornada a jornada te quería preguntar en no tantos jugadores en dinámica ¿cómo se consigue que llegues a este partido? creo que no ningún jugador lesionado ¿cómo se consigue que todos los jugadores estén tan enchufados y sin lesiones? bueno hay un factor suerte está claro pero eso no lo regala nadie no lo regala nadie y se ha demostrado Berto ahora está jugando y lleva muchos meses sin jugar prácticamente Oscar Rivas que jugó en Córdoba lleva también muchos meses sin jugar cualquiera que entra está preparado y eso creo que no es sencillo es el ritmo que tengan de competición el jugador que no está jugando habitualmente eso no lo regala nadie eso es el día a día el día a día y este equipo trabaja muy bien yo creo que los futbolistas son los responsables de ello pero creo que también hay mucha gente que trabaja para que los futbolistas estén en el mejor estado posible ¿alguna pregunta más compañeros? gracias muchas gracias gracias a todos con vosotros Berto jugador de la agrupación deportiva del Colcón antes de las preguntas de los compañeros llevamos a pedir a Berto un breve resumen del partido Berto ¿cómo lo has visto? bueno creo que ha sido un partido práctico en el que nosotros sabíamos que tenemos que meter la intensidad en el primer minuto para hacérselo largo a ellos para jugar en el campo de rival lo más posible y creo que así lo hemos hecho que hemos tenido ocasiones que hemos ido por ellos desde el minuto uno que nada más empezaba que tomamos el gol luego nos meten ese gol ahí y sabemos que ellos tienen muy buena definición y tal pero aún así hemos seguido viendo por el partido y creo que hemos tenido muchas ocasiones y lo bueno que no hemos ganado hemos tenido dos de ellas y nos ha sido suficiente así que en la segunda parte igual echamos un poco en falta tener más el balón en el campo rival a dar un poco más las jugadas para tener y que ese desgaste pero bueno creo que ha sido un buen partido y sobre todo ahora lo importante es ganar muy bien vamos con las preguntas de los medios y Paco los momentos pero vienen gracias a gol tuyo ¿cómo se siente esa sensación de haber sido partícipe por así decirlo directo de la victoria del equipo? bueno muy orgulloso de haber poder haber ido al equipo meter el gol pero sobre todo de los tres puntos que queríamos hoy era lo más importante para el equipo las preguntas son menos sí alberto de la victoria del equipo alberto de la victoria del equipo lo que tengo apoyando a tope va a ser clave ¿no? en estos últimos partidos sí está claro llevan un año espectacular y ahora que cuando más le necesitamos están respondiendo y nada nos quedan aquí dos partidos creo que son y los vamos a necesitar más preguntas así que bueno acaba de decir Fran tu bueno simplemente de volumen o no acaba de decir Fran que lleva un tiempo sin jugar contra Linares y la Baja Donda has sido titular y que pese a haber estado un tiempo sin jugar lo has hecho muy bien ¿cómo mantienes esa motivación para ganarte el puesto y seguir jugando? bueno creo que sobre todo es gracias a mis compañeros que tenemos muy buen grupo tenemos una opinión estupenda que creo que en el día a día nos ayudamos juegues o no juegues entonces al que juega le ayudamos le apoyamos al que no juega también y luego trabajo porque sé que tengo que estar preparado cuando me llega la oportunidad y gracias a Dios me ha llegado y ya he aprovechado más o menos ¿está bien? para el sábado que viene en Riazor habéis hablado en el vestuario ¿y si damos otro al corconazo? no, todavía no hemos hablado de verdad estamos pensando en disfrutar esta victoria que son complicadas ahora mismo tal y como está la liga y a partir de mañana ya empezaremos a pensar en Riazor es un reto que afrontamos con ganas Alberto el deportivo lleva siempre en casa desde el 2 de octubre contra San Fernando y si quieres que el al corcon está capacitado para quitar la pelota al deporte ya que el deporte en casa suele ser un equipo muy muy dominador con el balón bueno no sé estamos capacitados para todo no sé hoy por ejemplo creo que la posición ha estado más o menos igualada y hemos ganado no necesitamos tener el balón para ganar el partido Carlos Alberto cuando perdimos en batalla muchas veces una pregunta es ¿cómo estaba el vestuario? creo que sería injusto no preguntar hoy ¿cómo está el vestuario? ahora en el minuto 90 ¿cómo es el ambiente? el ambiente es espectacular pero ya te digo un bateo así que estamos